qué tal amigos este es un mazda 3 sgt 2018 prende los cuartos ahí se le instaló los led switchback en las direccionales prende la estacionaria por favor como ilumina manda 3 sgt 2018 quítalos por favor ponla de este lado, la direccional de este lado por favor ahí es como se ve, el otro lado por favor quítala ahí se ve, ahí está conectado a los cuartos si alguien puede meter la reversa por favor vamos a ver la reversa, también la reversa se cambió por led métala, ándale, la reversa a ver quítala si quieres muévete hacia delante por favor y ahora si mete la reversa está la reversa en led para que vean que tanto ilumina bueno amigos, espero que os haya gustado y esta es la iluminación que tiene el mazda 3 de agencia en led de fábrica y así es como queda con todo encendido bueno amigos, nos vemos en el próximo video gracias gracias